Hoy me llamaron Hay una fiesta, estará bien fiesta aquí al lado Sal de tu casa y vente allí Habrá mujeres a la alcó, un buen tocado y un trozo Ven que te vas a divertir Y me acerqué buscándote a ti Desde aquella fiesta, aquella diversión Pero la tendencia es esto y no hablo Buscándote a ti Seguro que ninguno te encontró Uh, quise bailar y rock Pero ninguno me ha brillo Quise beber alcohol No sé qué vas a emborrazar Las niñas son de celosa Son solo sombras, nada más Me fui de allí con los amigos de verdad Al viejo bar, buscándote a ti De martes, de inicia, de lugar, mañana por fin En otras fiestas te hallaré Buscándote a ti Seguro que ninguno te encontró Uh, uh, uh Música Y me acerqué buscándote a ti Y me acerqué buscándote a ti Y de aquella fiesta, la seria diversión Pero la gente se sentó y no habló Buscándote a ti Seguro que ninguno te encontró Uh, uh, uh Buscándote a ti Y de aquella fiesta Buscándote a ti Buscándote a ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Buscándote a ti Buscándote a ti Buscándote a ti CC por Antarctica Films Argentina